Dedicado para Fausto Mata, dice Bocapiano Félix Vázquez Tú, bañatón Estoy en vivo En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerdas a tiempo, mucho a tiempo Te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él No llores por él Yo soy la nueva cara, la bachata Y dije que me voy, eh Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte Y al mirarte siento que el dolor Despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces de otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo Seas feliz Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido Cuando me haya ido Recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando muere el día Recuerda que hay alguien que piense en ti Cuando en la mañana el sol te despierta Recuerda que hay alguien que piense en ti Y si estás cansada de sentirte sola Piénsame Y si estás cansada de sentirte sola Piénsame Te dije que me voy, eh Sueño con una mujer Tanto amable como quiera Que por más que yo me esfuerce Controlarla yo no pueda Que si una loca en la intimidad Que de aruñones mordidas y trompa Que cuando temes yo no la pueda aguantar Que se define como una chica ratata A mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata A mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata Que se tome su cerveza Que se bebe su pitrinche Que se come su fritura Y le gustan los bochinche Que se tome su cerveza Que se bebe su pitrinche Que se come su fritura Y le gustan los bochinche A mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata A mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata Ratata Que se monte en motoconcho Hasta embarrar bicicleta Que si un tigre se pasa Que le meta su galleta Que se monte en motoconcho Hasta embarrar bicicleta Que si un tigre se pasa Que le meta su galleta Y a mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata A mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata Tau el familia Yo soy la nueva cara de la bachata Te dije que me voy eh María Mavá Allá en España Soño como una mujer Indomable como quiera Que por más que yo me esfuerce A controlarla yo no pueda Que si una loca En la intimidad Que de aruñones Mordidas y trompas Que cuando estames Yo no la pueda aguantar Ay que se define como una chica Ratata A mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata A mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata Que se tome su cerveza Que se bebe su pedrinche Que se come su fritura Y le gustan las bochines Que se tome su cerveza Que se bebe su pedrinche Que se tome su fritura Y le gustan las bochines Y a mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata A mi me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata Que se monte en motobón Hasta embarra en bicicleta Que si un día le hace paz Que le metan sus galletas Que se monten mucho poncho Hacen para bicicleta Que si un tigre se pasa Que le metan sus galletas Ay, a mí me gustan las mujeres Ratata Ando buscando una mujer Ratata Ay, las mujeres Ratata Ay, a mí me gustan también Ratata A mí me gustan las mujeres Ratata También Ratata Y las mujeres Ratata Ay, a mí me gustan también Ratata Ay, a mí me gustan las mujeres Ratata Ay, a mí me gustan también Ratata Ay, a ti te gustan también Ratata Ay, como te gustan a ti Ratata Ay, a mí me gustan las mujeres Ratata Ay, como te gustan a ti Oh, oh, oh Te dije que me voy, eh T T Andrea